El siguiente mi amigo Fluminco será cantado por el conjunto de artistas invitados de esta noche junto con los guitaristas que le acompañarán, percusionistas y también la banda de música Maestro Dueñas. Se llama Estando un Marinerito. ¡Gracias! Estando un Marinerito Ramírez Estando un Marinerito Ramírez En su vida, en su vida, en su vida ¡Gracias! Y es promesa, la verdad Ramírez Y es promesa, la verdad Ramírez En su vida, en su vida, en su vida ¡Gracias! En su vida, en su vida, en su vida ¡Gracias! ¡Gracias! Y es promesa, la verdad Ramírez 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 Música 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 Música